Desde el playo a la carretera austrera Desde el palenque al lago de Diego Puerta Hay un lugar campero y de casa blanca En los palacios y Villafranca Los monumentos aquí nunca fueron de oro Pero tenemos personas que son tesoro Que nunca falte, que aquí no falte de nada Dame tu mano y vente pa'ca Del pueblo soy, del pueblo vivo Si te hago falta, cuenta conmigo Cuando por fin ya los malos tiempos pasen Cuando podamos salir a correr y andar por el parque Ya nos iremos de romería y a la corchuela Mientras cuidemos de los abuelos y de la abuela Del pueblo soy, del pueblo vivo Si te hago falta, cuenta conmigo Del pueblo soy, del pueblo vivo Si te hago falta, cuenta conmigo Del pueblo soy, del pueblo vivo Si te hago falta, cuenta conmigo Del pueblo soy, del pueblo vivo Si te hago falta, cuenta conmigo Del pueblo soy, del pueblo vivo Si te hago falta, cuenta conmigo Del pueblo soy, del pueblo vivo Si te hago falta, cuenta conmigo Si te hago falta, cuenta conmigo